Te aseguro que nunca más, que nunca más, que nunca más Venera de tu nombre, no sé cómo, pero lo haré, lo lograré, me quitaré La estúpida costumbre de gritarle a la noche que te amo De contarle a la luna mis penas, ni una lágrima más te alejamos Creo que tienes el dolor en las penas, te aseguro que nunca más, que nunca más, que nunca más Pretenderé tus besos, este amor no se me guió, no se me da ni se dará En vano con mis besos y ahora mismo levanto la vela Que a mi barca rele nuevos aire, hasta aquí mi guitarra se duela No me gusta llorando desaire Te aseguro que nunca más, que nunca más, que nunca más Venera de tu nombre, no sé cómo, pero lo haré, lo lograré, me quitaré La estúpida costumbre de gritarle a la noche que te amo De contarle a la luna mis penas, ni una lágrima más te derramo Creo que tienes el dolor en las penas, y ahora mismo levanto la vela Que a mi barca rele nuevos aire, hasta aquí mi guitarra se duela No me gusta llorando desaire, te aseguro que nunca más, que nunca más, que nunca más No me gusta llorando desaire, te aseguro que nunca más, que nunca más No me gusta llorando desaire, te aseguro que nunca más, que nunca más